Dos de las vacas de nuestro amigo Daniel están viajando. Se van de su residencia de Varos a una parcelita que tienen en Bagüés para pasar el invierno. ¡Qué suerte! Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿cómo lo llevas? Bien. Bueno, aquí te traigo dos veraneantes tardes tarde de invierno más. Pues no aburres, ¿no? Claro. A ver, está ahí un poco. Sí, cuida que ahora estará esto de mierda. Vuelve un poco esa, vuélvela, vuélvela un poco para quitar el pasado. Dani, ¿resulta más complicado descargarlas aquí que cargarlas en Varos? No es más complicado cargar, descargar ya no hay ningún tipo de prisa ni presión y salen bien. Ahora generalmente en que abrís salen, pero... Estoy de vacaciones, otra vez. Venga, bonita. Pues sí que salen rápidas, ¿eh? ¿Son primerizas en la pardina? Ahora mismo de cabeza, no te sé decir... Bueno, la flebis sí que ha estado, ahora que recuerdo, ya ha estado alguna vez aquí y la parda es primera vez. Pero al final son animales que están acostumbrados al monte y en que salen aquí ya saben a dónde vienen. Y ya habéis visto que al haber movimiento ya hay aquí cuatro vacas que estaban por aquí, que ya vienen al encuentro a ver qué pasa, a ver qué turistas traen y cómo va la cosa. Se han juntado esas cuatro que estaban por aquí con las dos que hemos traído. Y la verdad es que estoy viendo y me está sorprendiendo porque, claro, aquí ya se baja muy de vez en cuando. Porque la verdad es que aquí está Alberto, que es un amigo nuestro y que vive aquí en el pueblo de Bagüés. Y también es el alcalde del pueblo y la verdad es que como él está aquí tan cerca, pues la verdad es que se da muchas vueltas y las vigila mucho él y a cualquier problema que hay, pues él es el que nos da un toque de atención y es cuando bajamos. Pero solamente si hay algún problema que haya que pinchar alguna por la circunstancia que sea o hacer algo diferente. Y la verdad es que están bastante bien las que están por aquí. Está siendo un invierno bastante suave de momento, entonces pues está bien. Yo me doy muchas vueltas y sobre todo cuando llega el tiempo que me avisan que hay alguna pues para parir, pues ya no paro. Tengo una lista y las voy controlando. Cuando las veo, cada día que me doy una vuelta y la vaca que veo, ya me la marco en la hoja. Y así veo si hay unas tres, cuatro veces que he estado y no he visto alguna, ya estoy preocupado. Digo, algo le pasa. Esto es La Pardina. Hay mucha diferencia con lo que son los puertos de alta montaña. Esto hay que recalcar que son pastos para invierno. Ya veis que son montes bajos, muy vestidos. Pero bueno, ellas como están todo el invierno solas por aquí, andan muchos kilómetros al final del día. Tienen mucha extensión de terreno y ellas solas por aquí, pues pueden pasar el invierno. Aquí, como estamos a una altitud bastante más bajos que en Barós, los inviernos son un poco más suaves y que nieva, pero si nieva, pues como mucho de los dos días ya se ha ido la nieve. Y debajo de todas las matas, de los árboles, ellas tienen capacidad para ir buscándose su comida y poco a poco pasar esos dos días malos. Pues enseguida, como las temperaturas no son tan tan bajas, se va la nieve y ellas pasan el invierno por aquí al aire libre bastante mejor. Ellas al final son animales, son seres vivos que donde están bien es en la naturaleza, en el medio, comiendo y conservando todos estos montes y lugares. Pues ellas estarán aquí tan a gusto, pero a ti te han dejado el carro bonito. A ver, las vacas en el estrés del viaje al final tienen un poco de estrés. Ya lo veis que despecan bastante y encima generalmente bastante líquido, pero bueno, esto no pasa nada. Ahora nos mancharemos un poco las manos, pero iremos a la fuente y nos lavaremos. Y nada, con el carro esto me lo llevo así a varos ya y en varos ya en el lavadero que tenemos con la karcher le das y ya se quedará limpio para la próxima vez. No dudamos de ello, que al emprender el viaje ya vimos que estaba como la patena. Buen viaje de vuelta, amigo.